Esto es la historia que cuenta Luisito. Biografía de Don Giovanni dos Santos Giovanni fue el hombre estrella del equipo mexicano SU-17 que conquistó la Copa Mundial SU-17 de la FIFA en 2005, terminando como el segundo mejor jugador del torneo, y le ganó la pelota de plata de Adidas. A principios de 2001, su equipo mexicano SU-12 terminó quinto en la Copa Danone de Naciones compitiendo con 40 equipos, Giovanni dos Santos salió como máximo goleador y ganó el premio Golden Bot. Hizo su debut en el equipo nacional senior para México el 9 de septiembre de 2007, en un partido de exhibición contra un equipo norteamericano, Panamá. Marcó su primer gol para la selección nacional contra Venezuela el 24 de junio de 2009, finalizó el partido con una llave y también fue reconocido con el premio al hombre del partido. Continuó ganando la Copa Oro de la CONCACAF con México en 2009, 2011 y 2015. También formó parte del equipo mexicano que logró el éxito en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 al ganar la medalla de oro en la categoría de fútbol masculino, derrotando a los Estados Unidos el final. Giovanni dos Santos no triunfó como se esperaba. Giovanni dos Santos es uno de los muchos jugadores talentosos que nunca llegaron a cumplir con las enormes expectativas que se requieren de ellos. Al llegar a la masía a una edad muy temprana, se esperaba mucho del maravilloso talento natural zurdo que los medios catalanes lo etiquetaron como el siguiente Ronaldino, los fanáticos lo vieron como el sucesor del legendario creador de juegos brasileño. Se plantearon tantas preguntas sobre por qué nunca llegó a lograr esa hazaña que se esperaba de él. Algunos dicen que no podía manejar la presión de ser comparado con uno de los mejores jugadores que el mundo del fútbol ha visto, a pesar de compartir un vestuario con la superestrella brasileña. Biografía de Giovanni dos Santos además, su lesión casi interminable afectó su oportunidad de lograr la hazaña de hacerse cargo del brasileño como muchos esperaban. Para julio del 2019 después de varios tropiezos en su carrera como futbolista Giovanni dos Santos, regresó a México para ahora ser parte del Club América, en donde fue muy bien recibido por todos sus compatriotas Salario y Fortuna Giovanni dos Santos con cerca de dos décadas de jugar al fútbol a nivel profesional, se dice que su mayor valor de mercado ha sido de 12 millones de euros, y su valor actual de mercado es de 2,75 millones de euros. El futbolista profesional vale 10 millones de euros. Actualmente sin equipo cuánto pesa y mide de alto Giovanni dos Santos. Giovanni es naturalmente un jugador suedo. Funciona mejor como un mediocampista ofensivo o un delantero secundario en el campo y también puede jugar desde cualquier ala. Dos Santos mide 5'10,1,78 m de altura. Su peso corporal es de 71 kg. Hermanos de Giovanni dos Santos Giovanni dos Santos tiene dos hermanos que también son futbolistas profesionales como él. Su hermano mayor, Eder dos Santos, es un futbolista retirado, nacido el 2 de enero de 1984. Durante sus días de juego, jugó como mediocampista defensivo para la división de primers mexicanos, socio a Huila del 2003-2008. Su hermano menor Jonathan dos Santos es también un nombre familiar como Giovanni. También fue reclutado por el equipo juvenil barcelonés. Nació el 26 de abril de 1990 y juega como mediocampista central. También es administrado por los medios de entretenimiento cine. Fue promovido del equipo juvenil de Barcelona al lado principal en 2012. Se mudó a Villarreal en 2014 por una tarifa reportada de 1.5 euros millones y actualmente está jugando junto a su hermano en la Galaxy. También cuenta para la selección mexicana junto a su hermano. ¿Quién es Giovanni dos Santos? Giovanni Alex dos Santos Ramírez, más conocido como Giovanni dos Santos, nació del ex futbolista profesional Geraldo dos Santos y Liliana Ramírez en Monterrey, Nuevo León, México el 11 de mayo de 1989. Giovanni dos Santos es un futbolista profesional y ha pasado por muchos equipos y clubes de fútbol tanto en México como a nivel internacional. Giovanni Alex dos Santos Ramírez, creció en una familia amante del fútbol. Su madre es una gran fanática de los deportes, mientras que su padre es un ex futbolista y fue conocido popularmente como Cicino. Cicino y su esposa Liliana Ramírez tuvieron tres hijos juntos. Su influencia como amante del fútbol y exjugador se traspasó a sus tres chicos, ya que cada uno se convirtió también en un futbolista profesional. Giovanni dos Santos y los equipos en que ha estado Giovanni dos Santos atrapó la fiebre del fútbol de su padre y se dice que tiene incluso más talento que su padre. Se convirtió en el primero de su familia en jugar al fútbol profesional en la región europea más apreciada cuando Barcelona llegó a su firma a la temprana edad de 11 años. Comenzó a jugar al fútbol a muy temprana edad cuando su equipo local, Monterrey FC. Los jóvenes scouts de la Academia de Barcelona llegaron a la ciudad en busca de jóvenes talentos y nunca dudaron en el momento en que vieron a Giovanni, a quien llamaron el nuevo Ronaldino. Se unió a la estructura juvenil de Barcelona La Masía en 2002. Giovanni se abrió camino hacia el equipo B de Barcelona de la categoría juvenil en 2006. Consiguió 27 apariciones en el partido para el equipo de Reserva que llegó con 6 goles a su nombre en medio de una actuación llamativa. Mientras aún estaba en el equipo de Reserva, se unió temporalmente al equipo senior en un par de entrenamientos y giras de pretemporada, lo que le valió un debut temprano para el equipo principal de Barcelona. El 29 de julio de 2006, jugó su primer partido como futbolista profesional del Barcelona en un amistoso de pretemporada contra el Acfarus e hizo su marca en su debut al anotar en un increíble sueño hecho realidad debut en el Barcelona. Su espectacular actuación con el equipo de Barcelona B no pasó desapercibida, ya que un año más tarde, fue promovido al equipo principal de Barcelona, donde finalmente pudo tener la oportunidad de impresionar a sus empleadores y deslumbrar a los fanáticos. En la temporada 2007-2008 de la Liga Española, Giovanni fue nombrado oficialmente como jugador del primer equipo del Barcelona y fue incluido en el equipo para competir por el trofeo de Primera División de España. El 29 de agosto de 2007, recibió la ciudadanía española, lo que le hizo tener la doble nacionalidad de ser mexicano y español. Su primera temporada en la Liga Profesional no fue estelar, ya que no podía comandar una camiseta inicial en un equipo del Barcelona lleno de estrellas que incluía a grandes nombres como Thierry Henry, Lionel Messi, Iniesta, Samuel Eto'o, Ronaldinho y más. El jugador de 17 años de edad, hizo 28 apariciones para el primer equipo del Barcelona con la mayoría de sus juegos comenzando desde el banquillo. Logró 10 aperturas, 18 saliendo del banco y fue retirado 7 veces. Logró registrar 3 goles a su nombre de su tiempo de juego en Barcelona, y esos goles llegaron en la jornada 38, la última ronda de partidos de la Liga. Su impresionante Atric ayudó a Barcelona a vencer al tímido Real Murcia 5-3 el 17 de mayo de 2008, pero la victoria no fue suficiente para ganar el título de Liga de Barcelona, solo para perder al eterno rival del Real Madrid en una posición inferior. Grabar. Dos Santos necesitó más tiempo para jugar y acordó mudarse al Tottenham Hotspur, líder de la Liga inglesa, por una tarifa en torno a una región de 11 millones de euros, 6 millones de euros pagados por adelantado y 5 millones de euros adicionales a pagar en función de su rendimiento y apariencia. Para el equipo con sede en Londres. Sin embargo, Giovanni pasó la mayor parte de su tiempo en Tottenham, ya sea en el banco o jugando para el equipo de reserva, y a mitad de la temporada 2008-2009, fue prestado a la ciudad de Ipswich, donde jugó el resto de la temporada. Hizo 8 apariciones para el lado del campeonato, comenzó en 6 juegos y salió de la banca como suplente en dos ocasiones, anotando 4 goles en el proceso. Pero a principios de la temporada, antes de conseguir el préstamo para el Ipswich, jugó seis veces para el Tottenham y comenzó solo dos veces y no consiguió un gol en la Liga. Logró su primer gol competitivo para el Tottenham en la Copa de la UEFA contra el equipo ucraniano Shakhtar Donetsk el 26 de febrero de 2009, pero su tiempo en el club de fútbol fue eclipsado por lesiones, acusaciones de clubes nocturnos y se le permitió ir a préstamo a Galatasaray Racing. Santander. El 31 de agosto de 2012, se aseguró un traslado permanente a España cuando se unió a Mallorca en un contrato de cuatro años. Jugó una temporada en Mallorca y se presentó durante 2.395 minutos para los equipos españoles en la Liga, anotando seis goles en la Liga en 29 apariciones. Su movimiento especulativo por mucho tiempo al Villarreal fue finalmente asegurado, firmando por una tarifa reportada de 6 euros millones el 9 de julio de 2013. Jugó dos temporadas para los submarinos amarillos, haciendo un total de 57 apariciones en la Liga dentro de las dos temporadas que pasó con ellos y anotando 12 goles de Liga en el proceso. Y el 15 de julio de 2015, selló un cambio a su club actual en la Liga Mayor de Fútbol, la Galaxy por una tarifa reportada de 6 euros y 35 céntimos millones. Su contrato con el club se extiende hasta el 31 de diciembre de 2019. El 28 de septiembre del 2019 Giovanni Dos Santos recibió una tremenda lesión en el partido del América BS Chivas en el torneo Apertura 2019. Corría el minuto 36 cuando la desesperación del pollo briseño le pasó factura a Giovanni Dos Santos con tremenda patada que le abrió la rodilla al mexicano, en duelo donde el América vence 1-0 a las Chivas en la jornada 12 del torneo Apertura 2019. Las águilas dominaban las acciones, cuando en un despeje Giovanni Dos Santos fue a buscar la pelota, se la ganó Antonio Briseño que dejó los tacos de frente para, literalmente, hacerle un hueco a la rodilla de Gio que tuvo que salir directo al hospital. Tristemente esto le impidió que pudiera continuar en los siguientes partidos. ¿De cuánto es la fortuna de Giovanni Dos Santos? Esta es una de las preguntas que la gente más se hace sobre Giovanni Dos Santos y aunque siempre la terminan respondiendo en otras páginas con un no se sabe o depende si hay algunas estimaciones que varios portales web mencionan. Sin embargo no es posible hacer un cálculo exacto sobre la fortuna de esta gran estrella que es Giovanni Dos Santos dentro del del medio del espectáculo, aún así más que estar interesados en la fortuna de una persona lo importante es el talento que tiene y que he hecho que esté dentro de las grandes figuras del medio del espectáculo internacional. Sin duda la carrera de esta gran estrella Giovanni Dos Santos seguirá en ascenso y nosotros estaremos atentos a todo lo que ocurra a su alrededor, así que te invitamos a que no te despegues de nuestra página para las próximas actualizaciones que tendremos en la vida, trayectoria y...